¿O no? ¿El delivery de una moto? Sí, tiene como algo acá. Tiene como un cofín. Sí, mira, si lo pueden mostrar, Chongi, aquí. Más cómodo. Pero, ¿cómo la hago si el gobierno no me ha dado el ruido? Tengo que esperar el documento, porque lo tengo vencido. Tengo dos ya. Estoy esperando para poder pedir... Ay, mira, 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 mira. Llegó personal de la SIF de Carabineros acá. Mira, a revisar el auto blanco. Al auto blanco, mira. Mira. Llegó la SIF de Carabineros a revisar acá. Entonces, vamos a ver qué revisión están haciendo. Revisan primero fotos a un... como a un banano. Entonces, ahí están viendo qué es lo que se encontró, qué es lo que hay. Y están revisando, claro, quizás por eso era que se habían demorado un poco, porque estaban esperando que llegara un funcionario investigativo por el tema de las cadenas de custodia, el tema de las pruebas. Entonces, por eso, le sacan una foto a ese banano que me imagino va a servir como medio de prueba de algo. Entonces, ahora van a revisar a ver qué es lo que encuentran. Están moviendo también el asiento hacia adelante, hacia atrás. Para ver finalmente qué es lo que pueda haber. Pero me llamó la atención que el funcionario policial le tomó una foto al banano que estaba ahí. Y ahora también le saca fotos, claro, seguramente hacer fijación fotográfica del vehículo por todo lo que después si la persona resulta detenida o algo así. Todo esto se presenta como medio de prueba a fiscalía. Entonces, vamos a preguntarle... ¿Qué es lo que encontró? A ver. De droga, la cual se mantiene ya dentro de su envoltorio para ser consumida. ¿Marihuana? Desconozco al momento qué sería la sustancia que se mantiene, pero se le va a realizar la prueba de campo y el pesaje de lo que se mantiene. ¿Se encuentra adentro del bolsito de fiscalía? Del banano. Desconozco todavía. Tendríamos que retirar la especie desde el interior para hacer la pericia correspondiente y hacerle la prueba de campo como tal. ¿Quién tiene que hacer esa pericia o esa prueba de campo? ¿La hace usted o tiene que venir otro? La sección de investigaciones policiales hace la prueba de campo y el pesaje del ladrón. ¿Hay alguna determinación respecto del pesaje? ¿Eso determina algo? ¿La gravedad del hecho? ¿Me imagino? Efectivamente podría determinar alguna circunstancia a lo que lleve la respectiva fiscalización, pero eso lo determina efectivamente la fiscalía. ¿De lo que alcanzó a ver en el...? Habría que darle cuenta a la fiscalía como tal o dejarlo citado al juzgado de policía local según corresponda y todo sería llevado a cabo por personal a cargo del procedimiento. ¿Por inspección visual lo que usted alcanza a ver ahora es papelillo? Netamente se encuentra un objeto llamado moledor en el cual se inserta la droga para ser luego consumida como tal. O sea, apuntaría quizá a marihuana. Ya. O sea, claro, presumiblemente, claro, se encontró un moledor. Eso es lo que finalmente captó Galilea cuando estaba acá. Y claro, el moledor efectivamente se encuentra dentro del bolso, claro. Y eso es lo que de inmediato alerta a Galilea del olor que había finalmente. Y que eso es lo que a ella le genera que comienza a rascar de inmediato en el auto. Claro, pero ¿es ilegal andar con un moledor? La pregunta... No. ¿Lucho? No, no es ilegal. Pero lo que pasa es que, como Galilea marcó, tienen que ver qué es lo que hay. Claro. Entonces, por eso, claro, ahora llega otro funcionario y lo que encuentra es el moledor. Quizá a esta persona no se la llevan detenida por solo encontrar el moledor. Si se hubiera encontrado droga, ahí sería distinto. Pero por eso les digo, todo va en función de lo que vaya marcando Galilea. Entonces, si Galilea marca, por ejemplo, algo que pudo haber tenido olor, que eso pasa muchas veces, de inmediato, claro, ahí se activan todos los protocolos y procedimientos de carabineros, que en este caso lo que nos decía el funcionario es revisar el moledor. Ahora, si adentro del moledor, no lo han abierto, si adentro del moledor encuentran droga, claro, ahí la situación cambia. Bueno, ahí estamos viendo esta fiscalización, este auto, que lleva bastante rato ya. Y finalmente llegó alguien de la CIP, llegó gente de la CIP, para poder terminar esta investigación. En este vehículo, ahí al frente también, hay gente de la CIP. Mira, ¿también va a ir la CIP para ese hijo o es el auto de la CIP? Ahí tengo la duda, es el auto de la CIP. Es el auto de la CIP de carabineros. Vamos a preguntarle al conductor. Está con un señor de azul. Maestro, le encontraron un moledor nomás. Tenía alguna cosita, ¿no? Va a llegar tarde. Correcto. Ya estaba medio choreado porque llega tarde. Ya pues, tenía el moledor, pero no sabemos si es que tiene algo adentro. ¿Por qué te ríes tú? Ah, ya. Ya, tenía el moledor solamente. Entonces, hola, Gabito. Claro, tenía el moledor, entonces están esperando a revisar. Lo van a abrir seguramente. ¿Chongui? ¿Dónde está Chongui? Se me perdió. Ah, ahí está. Van a revisar ahora y seguramente lo van a abrir porque ya se puso guante. Mira. Va a abrir el moledor. A ver qué es lo que hay. Faltan los guantes. Si es que hay algo adentro o si no hay nada. Claro, faltan los guantes porque ahí se realiza la prueba de campo. ¿Ve? Y ahí lo van a abrir. Yo le iba a decir lo de los guantes. Ahí apareció. Yo le iba a decir lo de los guantes. Claro. Y dije, bueno, sabrá lo que hace. Ahí está, claro. Me encontraron marihuana, al parecer. Ahí está, la está fotografiando. Y ahí, claro, se encuentra la marihuana que estaba en el interés. Todo apunta a que es marihuana, lógicamente. La efectividad es que se le da, ¿no? Se están revisando para ver qué es lo que hay. Y claro. Ah, y ahí apareció un pitito. Ah, mira. Claro. Ahí está. Ahí estaba. ¿Encontraron un... ¿Podemos hablar de consumo personal? Ahí tiene que pensarlo. Podría ser, ah. Siempre, a veces, no está definido exactamente los milagramos. Por eso es importante el tema del peso. Es un gran tema de la ley, ¿no es cierto, Lucho? Que el consumo personal no está determinado exactamente cuántos gramos. Pero lo que sí, la ley permite el consumo personal, pero no permite portarlo. Claro. Exactamente. Entonces, ahí también hay una... Es como que tú lo puedes consumir en tu casa solamente. Claro, el criterio del carabinero, en este sentido, ¿qué es lo que hace? Porque la ley 20, miren, eso deja un margen bastante abierto, que durante mucho tiempo se ha dicho que se tiene que establecer límites más claros de los gramos, del transporte para consumo personal, etcétera. Por eso hay que depender, todo el criterio del carabinero, ¿qué es lo que hace con una situación que es la que estamos viendo ahí en pantalla, Luchito? Claro, lo que sí la ley lo tiene contemplado es el manejo bajo este tipo de sustancias. Que ahí ya la situación cambia. Pero el narcotés arroja marigua, ¿no es cierto? Sí, porque tendrían que hacer un test. Claro, pero hay que realizarlo. Si hay sospechas de... Claro. Aquí, me lo decía usted recién, el resultado de lo que hizo. Bueno, se ha encontrado un envoltorio de papel que contiene una sustancia vegetal. Alias pitito. Claro, una bolsa con una sustancia vegetal que hay que realizarla por el campo, el pesaje y dinero en bajada de denominación. ¿Cuánto producen? Unos 20.000, 25.000 pesos. Eso puede ser atribuible porque también trabajan las... Claro, pero son indicios y hay que fijar fotográficamente, realizarla por el campo. ¿El pesaje ahora es clave? El pesaje es clave. ¿Y se puede establecer, por ejemplo, ese consumo? Claro, eso es algo que debe estimular el fiscal cuando nosotros le demos cuenta y él nos dará las diligencias. ¿Y en el caso de usted, la persona va a quedar detenida? La persona hasta el momento todavía está bajo un control, a esperar a la prueba de campo y del pesaje de la droga en las instrucciones del fiscal. Ya, queda detenida, se traslada a una unidad y ahí al llamar al fiscal, el fiscal establece que ha citado el tribunal o pasa a control. Exacto, para dar las circunstancias del control, se le explica al fiscal cómo fue la dinámica de esto y él le imparte las instrucciones. Lucho. Gracias, sargento. Julio, te escucho. Pregúntense, porque aquí lo grave sería que esta persona estuviera manejando bajo los efectos de la marihuana. No si tiene un moledón o no tiene un moledón, que es lo único de lo que no hablan. Sargento, muébre, Rafita, muébre. Aquí lo grave sería que esta persona hubiese estado conduciendo bajo los efectos de la marihuana. Sí, podría ser que la conducción se haya realizado bajo los efectos de la marihuana. ¿Y eso se tiene que acreditar con los elementos? Bueno, el elemento científico son los exámenes de sangre o lo que se mantienen en los centros de la suspensión. Muchas gracias, claro. Ese sería el tema y no es descartable que esta persona, lo más seguro, sea trasladada a la unidad policial en calidad de detenido y allá sea fiscalía quienes decidan si es que se le van a realizar estos exámenes para ver si tenía marihuana en su organismo. De ser así, se sumaría también al tema del porte de droga el consumir bajo una sustancia ilícita, bajo la influencia de una sustancia ilícita. Eso es lo que te decía. Yo veo que ahí está el problema. Ese debería ser la preocupación, ¿no? Lo paradojal... Mira, inferior a 10 gramos me dicen que es el porte. Menos de 10 gramos es porte. ¿Cómo menos? Si es más de 10 gramos ya es consumo en pequeñas cantidades. No, al revés, al revés. Es al revés, Lucho, ¿no? Menos de 10 gramos es consumo en pequeñas cantidades y más es porte. Ah, ok. Eso, perdón. Ya. Perdón. Ahí sí. Muchas gracias por la corrección, niños. Claro. Claro. Y lo más seguro es que lo que alcanzamos a ver era menos de 10 gramos. Entonces esta persona va, queda detenida, traslada a la unidad. Y ahí es fiscalía finalmente quien decide sobre la base de los antecedentes que le entregue a carabineros del pesaje de los encontrados. Lo paradojal de la mañana a las 9.51 minutos es que en este auto blanco se encontró un papel con marihuana y en la cuestión de antes, en el allanamiento con 100 policías, no sé cuántos morteros y toda la cuestión, cuatro casas, todo, no se encontró nada. Es la paradoja de la mañana. Así es. La paradoja de la investigación policial. Así es, Chico. Sí, pues. Bueno, está bueno. Tal como ayer tuvimos el caso Espuma, hoy día tenemos las paradojas de la droga. Sí. Y tenemos el caso Taxi, que está Cancín tratando de dilucidar a qué hora llegó ese taxi, llegó en esas condiciones, le robaron. ¿Por qué la dueña nos ha reportado el taxi robado? Chonky. Chonky. Ahí está Galilea. Mira, vamos a ver acá, van a fiscalizar otros.